Una luna tropical Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar Es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena El corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño, ¿verdad? Magia de mujer De mujer Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta Una mirada El deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer De mujer De mujer Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Perfume Pasión que te consume Aroma natural Perfume 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 Pecado original Perfume Pasión que te consume Aroma natural Perfume 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 Gracias.